Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sea Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 taqui Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sea Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 taqui Eres un besito o un naki Uniendo tan como nada, saqui Desde los motores, pago hasta aquí Que la tienda está llena y llengan los gananaki No le vayen, su agua sale de otra El contajo está diciendo pa' que niente te apaje Es que yo me sé lo que eres, crees que ya se sabe La tienda no quiere ver, no me tiene peonaje El burriso me sale de tu traje El trajo está diciendo pa' que niente te apaje Es que yo me sé lo que eres, crees que ya se sabe La tienda no quiere ver, no me tiene peonaje Báilame como si fuera lula Y enséñame ese pasito que no sea Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Oh, 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 oh Ice Music, Icero Oh, 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 oh Ice Music, Icero Oh, 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 oh Ice Music, Icero El puri sobresale de mi traje No traje tantas sitios pa' que niente no trabaje Es que yo me sé lo que yo creo que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere con mil mexicanes Bígame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba